Desde hace unos años, la competencia entre proveedores de Internet, se ha vuelto todo una batalla, pero Amazon, con toda la tecnología que lo respalda, está a punto de liderar el mercado y vaya de qué forma. La compañía de Jevezos, está planeando lanzar al espacio su propio ejército satelital con más de 3,200 microsondas espaciales que orbitarán alrededor de la Tierra, con la finalidad de poder ofrecer Internet hasta el último rincón del planeta y mucho más veloz. Esto es parte del ambicioso proyecto Kruper, llamado así por la subsidiaria que ya está solicitado los permisos correspondientes a la Unión Internacional de Comunicaciones para lanzar los miles de satélites en diferentes órbitas, y alturas en torno a los 600 kilómetros de la superficie, la tecnológica Kipe Persistence LLC. Aunque comenzarán enviando un puñado de satélites por vez, hasta completar la gran misión. La idea, es que el ejército satelital formará una red de 680 kilómetros, lo suficientemente grande para que cubra lo largo y ancho del planeta, para abastecer de Internet hasta un 95% de la población mundial. De tal manera que la multinacional, busca convertirse en proveedor de los proveedores de Internet actuales. Pero a su vez, Amazon se tendrá que enfrentar a la tecnología de SpaceX, o a la compañía británica OneWeb, que está ejecutando el mismo plan. Pero estos ya cuentan con el permiso para ser lanzados en 2019. En un comunicado de prensa, Amazon dijo que el proyecto Kipe Persistence es una iniciativa para lanzar una constelación de satélites en la parte baja de la órbita terrestre que proporcionará Internet de banda ancha, y baja latencia a comunidades de todo el mundo que se encuentran desatendidas. Añadiendo que se trata de un proyecto a largo plazo que prevé atender a decenas de millones de personas que carecen de acceso a Internet de banda ancha, y esperamos asociarnos en esta iniciativa con empresas que compartan esta visión. Pero mientras más competencia haya, será mejor para nosotros, pues ni sueñen, que Amazon lo está haciendo un trabajo comunitario, seguramente el servicio de Internet a mayor velocidad no será nada barato. Aunque de entrada, ya estamos afectados, 3, 200 satélites deambulando en la galaxia, se leen como mucha basura espacial que eventualmente termina cayendo en el mismo lugar de donde fue enviada. ¡Suscríbete al canal!